¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las listas doblemente enlazadas. Vamos a ver un poco de teoría acerca de ellas y al último vamos a ver la implementación de listas doblemente enlazadas en el lenguaje C. Existen aplicaciones en las que es conveniente poder acceder a los elementos o nodos en cualquier orden. En este caso es conveniente que utilicemos listas doblemente enlazadas. En una lista doblemente enlazada cada elemento o nodo contiene dos apuntadores. Uno es el que apunta al siguiente nodo como en las listas simples, pero tenemos otro apuntador al nodo anterior, que es la diferencia en la lista simple a una lista doblemente enlazada. Aquí podemos ver la representación gráfica. Lo que es la cabeza es nuestro apuntador al primer elemento y únicamente el primer elemento no va a estar enlazado o no va a tener nada en su apuntador anterior. Y el último elemento es de igual manera, como en la lista simplemente enlazada, no tiene un apuntador siguiente, pero sí tiene un apuntador anterior. La implementación que vamos a estar viendo en C va a ser similar a la de la lista simple. Y bueno, vamos a estar empezando con la declaración de una lista doblemente enlazada o la estructura que vamos a utilizar para un nodo que tenga dos enlaces o dos apuntadores, uno al siguiente y uno al nodo anterior. Vamos a estar viendo como insertar al inicio en una lista doblemente enlazada, como insertar al final en una lista doblemente enlazada, como imprimir la lista doblemente enlazada, que esto de imprimir sería equivalente a recorrer la lista, y vamos a ver por último como eliminar un nodo en una lista doblemente enlazada. Vamos a ir a nuestro IDE favorito y vamos a incluir la biblioteca standardinputoutput.h y la biblioteca standardlib.h Una vez que ya hemos hecho eso, vamos a comenzar definiendo la estructura de nuestro nodo, que sería typedef, struct, le ponemos un nombre, nodo en este caso, y va a ser una lista de enteros, y vamos a escribir struct nodo, y vamos a hacer el apuntador al siguiente elemento, volvemos a escribir struct nodo, y hacemos el apuntador al elemento anterior. Por último finalizamos poniendo un nombre a nuestra estructura. Ahora vamos a definir el prototipo de nuestra función crearNodo, la cual va a ser de tipo nodo asterisco, y le vamos a poner crearNodo deNombre, en la cual le vamos a pasar el dato que va a tener nuestro nodo inicialmente. Entonces vamos a hacer un main, que por el momento va a estar vacío, para poder implementar esta función de crearNodo. Vamos a realizar la implementación, entonces vamos a declarar una nueva estructura nodo, y la vamos a inicializar en null. Vamos a reservar memoria para esta estructura nueva, y hacemos nuevo es igual a, hacemos el cast, y vamos a la función emialog, y lo hacemos para el tamaño de la estructura nodo. Vamos a validar con un if, si nuevo es diferente de null, es que se pudo reservar la memoria, entonces vamos a poner nuevo, flecha dato, es igual al dato que entra en la función, y nuevo flecha siguiente, es igual a null, y de igual manera nuevo, flecha anterior, es igual a null. Por último, regresamos el nodo que creamos. Y listo, esta sería la función de crearNodo, que es muy similar a la que utilizamos en una lista simple. Ahora vamos a hacer el prototipo para insertar al inicio en una lista doblemente enlazada, vamos a declararla como int para que nos regrese un 0 o un 1 en caso de que inserte o no al inicio, y vamos a nombrarla insertar inicio. Le vamos a pasar la cabeza con doble asterisco para que no se pierda el apuntador, y le vamos a pasar un dato. Vamos a copiarla y vamos a realizar la implementación, así que comenzamos creando un nuevo nodo y lo inicializamos en null y ponemos nuevo es igual a crearNodo y le vamos a pasar el dato que nos pasaron en la función de insertar al inicio. Vamos a validar que el nuevo nodo se haya creado, ponemos if nuevo es diferente de null, si sí se creó, entonces vamos a poner nuevo, flecha siguiente, igual a la cabeza, y nuevo flecha anterior, igual a null, ya que el primer nodo, el anterior, no apunta a la cabeza. vamos a hacer una validación, si la cabeza es diferente de null, quiere decir que la lista ya tiene un dato, entonces necesitamos ligar el dato que tiene al nuevo al nuevo nodo que creamos, entonces vamos a poner paréntesis, asterisco cabeza, flecha anterior, es igual a nuevo, y vamos a poner la cabeza igual al nuevo, para que apunte a nuestro nuevo nodo que acabamos de crear. Si todo salió bien, regresamos un 1, para indicar que se pudo insertar, y si no, regresamos un 0, para indicar que no se insertó al inicio, en la lista doble. Ahora vamos a realizar la función para imprimir la lista, para poder verificar que efectivamente se están insertando correctamente nuestros datos al inicio de nuestra lista. Entonces vamos a declararla con tipo void, ya que no nos va a regresar nada, y le ponemos como nombre imprimir lista, y vamos a pasarle la cabeza con un solo asterisco, ya que únicamente vamos a consultar y no modificar. Ahora vamos a realizar la implementación, y únicamente vamos a declarar una estructura nodo auxiliar, y la vamos a apuntar a la cabeza. Esto para no perder el apuntador de la cabeza original, y hacer el corrimiento por medio del auxiliar. Ponemos un while, mientras n auxiliar sea diferente de null, es que existe el dato, entonces, si existe, vamos a imprimir el dato del nodo. Imprimimos por ciento de un espacio, n auxiliar, flecha dato, y nos desplazamos al siguiente nodo. Y con esto estaríamos imprimiendo todos los datos de cada uno de los nodos que están en nuestra lista, empezando por el primer nodo. Entonces nos vamos al main, vamos a declarar nuestra cabeza, y la ponemos en null. Vamos a llamar a la función de insertar al inicio, le vamos a pasar la dirección de la cabeza, y vamos a pasarle un dato a insertar, en este caso el 1. vamos a imprimir la lista y le pasamos la cabeza. Y vamos a poner una pausa para que no se cierre la ventana. Ahora compilamos y después ejecutamos. Como podemos ver, efectivamente ha insertado el 1. vamos a comprobar con otro dato a ver si sigue insertándolos correctamente. Para eso nos vamos al main y vamos a copiar la función de insertar al inicio y vamos a insertar el 2, por lo que tendríamos que ver 2 y luego el 1. Compilamos y ejecutamos. Y como pueden ver, se ha insertado correctamente al inicio, un 2 y después el 1. Con lo que comprobamos que nuestra función de insertar al inicio está trabajando correctamente. Ahora vamos a realizar la función de insertar al final en la lista doble. Así que vamos a comenzar declarando el prototipo como tipo int para que nos regrese un 0 o un 1 en caso de que pueda o no insertarla. Le ponemos insertar final y le vamos a mandar como parámetros la cabeza y el dato que vamos a insertar al final. Copiamos la línea para realizar la implementación y vamos a comenzar definiendo el nuevo nodo que vamos a crear y un apuntador que en principio va a estar apuntando a la dirección de la cabeza. Este nodo auxiliar lo vamos a estar utilizando para irlo recorriendo hasta que llegue al último elemento de nuestra lista para poder trabajar sobre él. Así que vamos a comenzar llamando a la función crear nodo y le pasamos el dato. Vamos a validar que se creó el nuevo nodo con nuevo es diferente de null. Si es así vamos a hacer un while y vamos a decir mientras n auxiliar flecha siguiente sea diferente de null. Con esto sabemos que es el último elemento de nuestra lista. Vamos a recorrer nuestro apuntador auxiliar al siguiente elemento de la lista. Con esto ya estamos quedándonos en el último elemento de nuestra lista y podemos trabajar sobre él. El nuevo lo vamos a apuntar su anterior a n auxiliar que es el último elemento y n auxiliar flecha siguiente lo vamos a apuntar al nuevo elemento que estamos insertando. Vamos a regresar un 1 para indicar que se puede insertar y vamos a regresar un 0 en caso contrario. Y listo con esto ya tenemos implementada nuestra función de insertar al final vamos a probarla en el main la llamamos insertar al final le pasamos la dirección de la cabeza y vamos a insertar el dato 3 vamos a compilar y corremos y como pueden ver inserta el 2 el 1 y el 3 vamos a insertar ahora un 4 compilamos y ejecutamos y como pueden ver lo inserta correctamente al final de nuestra lista y con esto nos estamos asegurando de que nuestra función insertada al final está implementada correctamente. Ahora vamos a realizar la función para eliminar un nodo específico dentro de nuestra lista doble así que la vamos a declarar en el prototipo como int para que nos regrese un 1 o un 0 en caso de que elimine o no el nodo de la lista y la vamos a llamar eliminar nodo donde le vamos a pasar la cabeza con doble acerisco ya que la vamos a modificar y el dato con el que nos vamos a basar para poder eliminar el nodo que contenga ese dato así que copiamos nuestra línea y vamos a realizar la implementación así que primero que nada necesitamos crear 3 apuntadores uno al nodo actual y se lo vamos a apuntar a la cabeza creamos un apuntador anterior y ese lo vamos a apuntar a null y un nodo siguiente y lo vamos a apuntar a null también así que lo que vamos a hacer es un ciclo mientras actual sea diferente de null vamos a realizar la siguiente acción así que vamos a comenzar preguntando si actual flecha dato es igual al dato que nos pasaron en la función eso quiere decir que ha encontrado el nodo que contiene dicho dato así que ahora vamos a considerar 3 opciones las cuales son si el nodo actual es la cabeza si el nodo actual es el último elemento de nuestra lista o si el nodo actual es un nodo intermedio así que vamos a considerar los 3 casos vamos a poner el primero if actual es igual a la cabeza si es igual a la cabeza primero que nada vamos a poner la cabeza igual al siguiente nodo con cabeza igual a actual flecha siguiente ahora vamos a preguntar si el actual flecha siguiente es diferente de null vamos a eliminar el enlace anterior que tiene nuestro nodo poniendo actual flecha siguiente flecha anterior es igual a null y con eso estamos considerando el primer caso que es cuando nuestro nodo es la cabeza ahora vamos a hacer el else y vamos a considerar el segundo caso cuando nuestro actual siguiente es igual a null eso quiere decir que encontramos el último elemento de nuestra lista así que en ese caso vamos a poner el auxiliar o el apuntador anterior igual a la actual flecha anterior y actual flecha anterior lo vamos a apuntar a null y anterior siguiente también lo vamos a apuntar a null y con eso estamos quitando los enlaces cuando nuestro nodo es el último elemento de nuestra lista y en último caso pues se refiere a un nodo intermedio y en este caso vamos a poner el anterior igual al actual anterior y vamos a poner actual anterior igual a null para quitar el enlace ponemos el siguiente igual al actual flecha siguiente y después quitamos el enlace de igual manera actual flecha siguiente igual a null y ahora lo que vamos a hacer es anterior flecha siguiente es igual al siguiente y siguiente flecha anterior es igual al anterior para hacer los enlaces que se requieren una vez hecho esto vamos a liberar la memoria de nuestro nodo actual para eliminarlo en nuestra lista y vamos a regresar un 1 para indicar que si se pudo eliminar si se sale de la condición que sería nuestro while vamos a avanzar actual es igual a actual flecha siguiente para ir recorriendo nuestra lista y por último si se sale el while es que no encontró el dato por lo que vamos a regresar un 0 para indicar que no se eliminó y con esto realizamos lo que es la eliminación de un nodo específico basándonos en el dato que contiene así que para probarlo vamos a ir al main y vamos a poner la función eliminar nodo le vamos a pasar la dirección de la cabeza y vamos a eliminar el dato número 2 que sería el primer elemento compilamos y ejecutamos y como pueden ver lo elimina correctamente y nos imprime 1, 3 y 4 que son los siguientes elementos ahora vamos a eliminar el 1 que sería un dato intermedio y como pueden ver imprime 2, 3 y 4 y por último vamos a eliminar el último elemento que sería el 4 compilamos ejecutamos y como pueden ver lo realiza correctamente así que de esta forma comprobamos que nuestra función de eliminar nodo está correctamente implementada eso sería todo por este video espero que les haya gustado y sobre todo les haya sido de mucha utilidad recuerda que si tienes cualquier duda sugerencia o comentario lo puedes dejar en este mismo video si el video te gustó te recomiendo que le des me gusta y que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones de mis nuevos videos te voy a estar dejando también mi fanpage de facebook y mi blog para que lo visites en la descripción de este video sin nada más que decir me despido y nos vemos hasta el siguiente